Unos peregrinos y voluntarios que le están contando cómo han vivido seguramente esta mañana tan especial que también hemos compartido aquí en 13TV. Cuéntanos Javier. La ceremonia ya ha terminado y precisamente hoy queríamos destacar con esta ceremonia, con esta canonización, han terminado unos días dedicados a los voluntarios. Un jubileo dedicado a los voluntarios, a las personas que dedican su tiempo a quienes sufren. Nosotros hemos encontrado al terminar esta ceremonia un grupo de voluntarios españoles. Vienen desde Madrid y desde Valencia. Santi, ¿cuáles han sido las impresiones de esta ceremonia? Poder estar aquí en Roma en un día tan especial como esta canonización. Bueno, para nosotros ha sido un premio porque la madre Teresa representa mucho para la ONG en la que participamos todos. Hemos estado con ellas, las misioneras, involuntariados en Burundi, en Sierra Leona, en Nicaragua recientemente. Y según estábamos allí sabíamos que ibas a celebrar esta ceremonia este 4 de septiembre y no dudamos en cuanto volvimos porque la verdad que es una forma también de agradecerle la labor que ha hecho en todo el mundo y que gracias a la cual nosotros hemos encontrado en estos voluntariados pues una forma muy especial de acercarnos a la gente y de ayudar con un carisma que tienen ellas que es impresionante porque la madre Teresa siempre quería ser la santa de los pobres entre los pobres, o sea, de los que no tienen absolutamente nada, no tienen una carencia absoluta, una miseria total. Y bueno, eso es lo que hemos podido ver y palpar y bueno, que nos ha llenado a todos muchísimo. Precisamente la madre Teresa y el Papa Francisco decían que en el caso de las misioneras de la caridad o en el caso de la iglesia no es una simple ONG. Vosotros que habéis estado con ellas, bueno, lo podéis testimoniar para vosotros, trabajar con ellas, ¿qué ha significado? ¿Qué habéis visto en las misioneras de la caridad? ¿Qué habéis visto de especial en ellas? Vosotros además formáis parte de una ONG. Exacto, sí, somos de Asociación Soledad Universitaria de ASU y tenemos una colaboración muy estrecha con ellas en todos los proyectos en los que participamos y lo que encontramos es precisamente ese carisma que tienen ellas de acoger a todo el mundo en un abrazo inmenso y de amor y de entrega total, de ver a Cristo en cada enfermo, en cada persona mayor, en cada niño huérfano, ¿no? Porque es que tiene las puertas abiertas a todo el mundo que quiera ser recibido y acogido en sus hogares y eso es lo que hemos podido experimentar, ¿no? Que ese, bueno, esa entrega y esa apertura absoluta, ¿no? Y ahora también Inés, que ha estado también en Nicaragua, nos cuenta, tú has estado con las misioneras de la caridad trabajando, ¿qué has hecho en Nicaragua y cuáles han sido tus impresiones? Bueno, pues hemos tenido la gran suerte de estar con misioneras en Nicaragua, que de hecho estar aquí hoy es un regalo, es un gran motivo de celebración y, bueno, lo que hemos hecho un poco en Nicaragua ha sido al estar con ellas, ellas tienen de todo, o sea, parece que cubran absolutamente todo. Hemos estado en guardería, tienen chicas que, bueno, han sido bien abusadas por su familia o problemas y las tienen ahí, viven con ellas, tienen comedor social. Luego también nos impactó muchísimo un día que fuimos a una aldea con ellas, donde de verdad no llega nadie, o sea, el camino era por en medio de la selva y ahí estaban ellas, ¿no?, dándolo todo, su nivel de entrega es bestial y, bueno, no sé. ¿Cómo te quedas después de haber visto todo esto cuando vuelves a casa? Bueno, pues sobre todo quieres transmitir un poco, ¿no?, la alegría que ellas llevan dentro, cómo lo viven y, bueno, sobre todo animar a la gente a pasarse por una casa de misioneras, ¿no?, porque creo que te cambia. Bueno, la última pregunta, desde aquí, desde Roma has estado aquí en la canonización, ¿qué se siente estando aquí? Mucha alegría, ¿no? O sea, esto es como una gran fiesta. Bueno, pues ya lo veis, esto es lo que dicen los voluntarios, las personas que han estado aquí en esta canonización. Una gran fiesta, precisamente, en un día dedicado a la Madre Teresa de Calcuta, en esta canonización, un día en donde sobre todo se ve dedicado a las personas que se dedican a servir a los demás, personas que quizás no destacan por tener poder o influencias, pero que se sacrifican por los demás y por eso es un día en el que estas personas demuestran que se puede cambiar el mundo, que se pueden tocar los corazones de la gente. Muchísimas gracias, Javier, por ese testimonio. Gracias también a tantos voluntarios y colaboradores, como veíamos ahí, a tantas personas que están congregadas, celebrando su jubileo, y qué mejor manera de celebrar el jubileo de las personas que entregan su tiempo y su vida a los demás, a atender a los demás que con esta grandísima fiesta que hemos vivido hoy en la Plaza de San Pedro, también aquí.